En medio de la crisis económica que atraviesa España, la sexuagésima edición del Festival de San Sebastián decidió apostar a las estrellas de Hollywood, con Richard Gere y Susan Sanandon en el escenario del Palacio Cursal en la ceremonia de apertura, que compartieron escenario con el argentino Ricardo Darín, integrante del jurado oficial, en un año donde además serán galardonados Dustin Hoffman, John Travolta, Ewan McGregor, Tommy Lee Jones y el director Oliver Stone. Lo cierto es que, como todas las ediciones de la última década, en Donostia hay una fuerte presencia argentina, con 20 títulos repartidos en las diferentes secciones, encabezados por Díaz de Pesca, de Carlos Sorín, que compite por la Concha de Oro, el premio mayor. Por otra parte, en la sección Horizontes Latinos, compite Infancia Colandestina, la película de Benjamín Ávila, que en la primera pasada recibió un aplauso de casi 10 minutos con gente de pie, además de Salsipuedes, de Mariana De Luque, y el último Elvis, de Armando Bo. Fuera de competencia, se presenta Alefante Blanco, de Pablo Trapero, y Siete Días en La Habana, un film colectivo donde el director de Leonera comparte créditos con realizadores como Benicio del Toro, Lauren Cantet y Elía Suleiman, entre otros. En el foro de proyectos hay seis films argentinos, mientras el prestigioso apartado Cine en Construcción, se podrán ver 18 películas latinoamericanas que participaron en la sección desde su creación hace 10 años, de las cuales cinco son nacionales, como Iluminados por el Fuego, de Tristan Bauer, y Una novia errante, de Anna Katz. Además de los films nacionales, la presencia argentina se completa con la presentación del mercado de cine Ventana Sur, que organiza el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales, junto al Mallé Dufin del Festival de Canes.